Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de esta gran funcionalidad que acaba de sacar Binance y que le permite catapultarse a un más alto de donde ya está como el exchange más grande y poderoso que existe en el mundo cripto y es sumándole un servicio adicional a los que ya tiene preexistentes como es el pago en establecimientos comerciales como si fuera un sistema POS a través de cripto entonces les dejo la página en la descripción del video este video básicamente es para explicarles cómo funciona, todos los beneficios que tiene y cómo le puede ayudar a los comercios pequeños, a las pymes, a usted si es un reseller, si es un freelancer si tiene algún producto y quiere empezar a acumular cripto recibiendo pagos por estos productos y servicios lo puede hacer de manera transparente y tranquila no está disponible para todos los países, está disponible para cierta cantidad de países únicamente pero el sistema es bien sencillo así como en los establecimientos comerciales a los que tenemos habitualmente entrar y ya conocemos con un sistema P2P con el cual podemos pagar con tarjeta débito, crédito con nuestras aplicaciones de pagos en línea o nuestra banca en línea de igual manera ya podemos pagar con criptos de esta manera utilizando el propio sistema de Binance Pay entonces aquí podemos acceder como comerciantes o contactar a ventas estos son ya algunos de los establecimientos con los que se tienen alianzas por ejemplo Trabala que es un portal enorme y gigantesco de viajes ya acepta pagos con Binance Pay Crypto Redfields, Coinsbee, Alchemy Pay, Crypto Pay, Serul Pay, E-Payments y GoCrypto entonces en qué consiste esto y por qué es una genial idea que les va a ayudar a los pequeños tenderos, pymes, empresas sin importar su tamaño, realmente aquí no importa el tamaño de la empresa del producto o el servicio que usted ofrezca pues este es un vehículo de pagos muy efectivo que le va a permitir si usted tiene la visión de empezar a acumular cripto pues recibir sus pagos en criptos y solo cambiarlas cuando realmente necesite hacerlo entonces para el público va a ser transparente el público nativo de las criptos obvio tiene que ser gente que ya tenga criptos y tenga por lo menos su Binance App instalada en su celular y ahí tenga algo de saldo pero esto le va a permitir a uno tener el control completo sobre la experiencia de pago construyendo directamente las APIs de pago de Binance vender con las comisiones de transacción más bajas recibir pagos en criptomoneda en la que uno quiera uno puede establecer pagos por ejemplo en BUSD que es la que tiene el menor fee de todo por ser la moneda estable directa de Binance entonces aquí tenemos estos son los productos con los que podemos contar dentro de Binance Pay como es el API de pago aquí nosotros podemos programar nuestra propia API para tener una pasarela de pagos ligada a nuestra tienda en línea o a nuestro portal de compras y ventas podemos desarrollar apps e incorporarlas dentro de Android y iOS bajo el SDK de desarrollo del propio Binance podemos tener nuestra página de pago tener mini programas con los cuales podemos llegar a mucha gente a través de redes sociales y pues ya las personas que conocen el criptomundo podemos tener enlaces de pago con los cuales podemos en segundos hacer o permitir que nuestros clientes nuestros compradores de productos o servicios hagan sus pagos muy rápidamente y también hacer desembolsos por ejemplo para pagarle a nuestros proveedores cuando queremos agilizar o programar nuestros inventarios entonces podemos hacerlo aquí entonces simplemente aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de solución se requiere o necesitamos si usted es un comerciante directo entra acá si usted es un intermediario un subcomerciante y disfruta de una configuración rápida mediante un completo socio de canal si usted trabaja en algún programa de canales pues aquí está la solución y si usted quiere ser un socio de canal con instituciones financieras con licencia perdón o agencias de terceros que puedan ayudar a los comerciantes a acceder a Binance Pay o sea si usted quiere ser como un consultor y ayudar a pequeños negocios a hacer este proceso y esta transición para habilitar pagos con cripto entonces aquí pueden abrir una cuenta de prueba si usted ya tiene su cuenta en Binance puede utilizarla realmente el proceso es bastante simple así como lo hemos visto con productos en línea aquí vemos los enlaces a cada uno de los productos la referencia de documentación para los desarrolladores y una ayuda en línea para facilitar el proceso de soporte si usted quiere contactar con el departamento de ventas se tienen también soluciones y equipos P2P aquí puede contactar con el equipo y de esta manera y así de esta manera pues puede contactar directamente con el panel de soporte y de ventas de Binance Pay para acceder a cualquier respuesta de las dudas que tenga aquí en el panel de comerciantes es donde uno establece pues todo podemos establecer el panel de usuario plataformas de gestión de comerciantes podemos tener varios comerciantes si digamos usted ya tiene un negocio que tiene tres o cuatro sucursales establece aquí sus usuarios para cada sede o para cada tienda puede crear cuentas para tener el control de por ejemplo cuánto se está vendiendo en cada punto hacerle un control completo a las transacciones gestionar los fondos tener o crear los enlaces de pago para que usted pueda colocarlos en su sitio web o en sus tiendas en línea o para hacer donaciones el manejo de aprobaciones aquí podemos colocar aprobaciones de reembolso pagos automáticos todo lo que usted desarrolle con sus APIs lo maneja aquí aquí establece su perfil los roles de accesos y control entonces está bien completo es una plataforma que viene con todo esto es muy parecido a lo que intentó hacer Luna Luna tiene unos desarrollos que ojalá algún día vean la luz porque tenía un sistema prácticamente que es una copia de o Binance Pay se copió de esa solución llamada Chai estaba dentro del ecosistema de Terra Luna y funcionaba muy bien en Corea del Sur hace ya 3-4 años entonces esto es como una copia de Chai dentro del ecosistema de Terra que viene a solucionar este problema esta problemática de mucha gente que no tiene como pagar con sus criptos y quiere hacerlo o también para el que ya conoce el mundo cripto y es un comerciante y quiere empezar a acumular pagos en cripto entonces poder recibir pagos en cripto y esto resuelve toda la ecuación como les decía no está disponible para todos los países los países que ya tengan algún tipo de restricción en cripto o bueno todos estos intentos de de normalización y de control que para que funcionen realmente primero tiene que el gobierno aceptar al Bitcoin como moneda de curso legal o a las criptos y hasta que eso no se dé pues todos esos intentos de regulación son en manos porque la constitución de cada país prohíbe eso o sea hasta que no se haga un proceso como el que hizo El Salvador o como el que hizo Paraguay o los países que ya están regulando el uso de Bitcoin como moneda de curso legal pues ahí si ya se empieza a dar como esa transición legal o genuina hacia cobro de impuestos y regulaciones que pues allá debería tender todo pero sin ser abusivos y sin satanizar al mundo cripto como lo están haciendo en algunos países esto es todo lo que quería comentarles en el video de hoy es una excelente iniciativa de Binance Pay y va a catapultar aún más alto este este exchange que ya es el más grande y con los movimientos que tiene aquí podemos ver dentro de Binance en markets como el volumen de transacciones que tiene Binance por ejemplo en Tether que es la stablecoin más transada en este momento en el mundo cripto es brutal si nosotros vemos Tether pongámoslo aquí y lo vemos en 24 horas el volumen cada 24 horas es algo realmente sorprendente 58.540 millones de dólares en 24 horas y veamos su su propia stablecoin ya está en el quinto lugar con 5.865 millones de dólares ustedes pueden calcular o intentar calcular los fees que recibe Binance por estos movimientos tan brutales y miren lo que tienen en Bitcoin en Ethereum en la otra y stablecoin si cogemos las olas stablecoin 58.540 58.540 6.000 y 5.000 esto casi nos da 12 son más de 70.000 millones de dólares por día en movimientos dentro de Binance para las olas stablecoin es brutal y los fees que debe mover ese volumen de transacciones debe ser bárbaro entonces un sistema de pagos le cae como anillo al dedo a Binance en este momento para para terminar de redondear la faena y cerrar con brocho de oro o seguir incrementando sus ingresos porque este sistema de pagos de Binance Pay va a utilizar a BUSD como su eje central siendo su stablecoin nativa entonces esto va a ser realmente impresionante a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos